El clima está medio raro, muy ventoso últimamente, pero siempre con fe, esperando que esto levante un poco. ¿Son muchos más los marplatenses que los turistas que hoy alquilan una carpa? Sí, sí. Si en esta zona el público es marplatense, tenemos sí turistas, pero la gran mayoría son marplatenses. ¿Qué perspectivas hay para la segunda quincena de enero? Y esperemos que sea mucho mejor que la primera, porque no estuvo buena. ¿Ya hay niveles de reserva? ¿Hay consultas? Sí, consulta fue constante. Desde que arrancamos en diciembre hay consultas. Después se van cayendo algunas reservas, algunas reservas no. Pero bueno, siempre con las ganas de recibir a la gente. ¿Es un alquiler utilizando, por ejemplo, alguna promoción de dos o tres días? Sí, tenemos paquetes de dos o tres días, de fin de semana. Tenemos varias promociones. Bien, ¿y qué es lo que se elige? ¿Se eligen esas promos? ¿Se elige alquilar, por ejemplo, por una quincena? No, se están eligiendo las promociones. Las quincenas no se están eligiendo. Se están eligiendo, tenemos una que es de cuatro días, tres días y pagás, cuatro días pagás uno, perdón, cuatro días pagás tres, que es durante la semana, y ese es el que más se está eligiendo. Hoy el turismo corre con la ventaja de conocer cómo estará el pronóstico, ¿no? Por ejemplo, la semana que viene hay perspectivas de buen clima. ¿Eso genera una expectativa en ustedes? Sí, por supuesto. Siempre esperando el buen clima. Acá con mal clima no se trabaja. ¿Y cómo se trabaja con los protocolos? A rajatabla, a rajatabla cumpliendo las seis personas en carpa, la higienización de alcohol en gel, higienizando las carpas, los vestuarios, cada dos horas se limpia, manteniendo todo eso. Primero porque nos cuidamos nosotros y segundo también estamos cuidando al cliente. Entre todos tenemos que hacer esto que pase lo más rápido posible y mejor. ¿Los clientes se adaptaron muy bien a esto? Al principio costó, pero ya están todos adaptados, sí. Si le entienden, toda familia es acá y todos entendemos que nos tenemos que cuidar entre todos. Eso sí, ¿no? Para que se pueda extender esta temporada. Sí, sí. Tenemos que cuidarnos, no queda otra. Es una época que no nos tocó nunca, nunca lo vivimos y tenemos que hacer que pase lo más rápido posible y cuidarnos sobre todo. Cuidarnos, cuidarnos con el tapabocas, cuidarnos con el alcohol en gel, cuidarnos, no compartir el mate, no compartir la botella, no compartir un cigarrillo, no abrazarnos. Es lo más feo, pero no abrazarnos. Un verano atípico, pero según lugar a dudas va a volver, si todo vuelve a la nueva normalidad. Esperemos que sí, esperemos que sí. Gracias. 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 Gracias.